Orgulloso de estar entre el proletariado Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar Pa' ganar nuestro pan Este es mi sitio, esta es mi gente Somos obreros, la clase preferida Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción Somos la revolución La revolución Somos la revolución Tu enemigo es el patrón Somos la revolución ¡Viva la revolución! Estas a las cojones de aguantadas, sanguijuelas, los que me roban, ti dignidad Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar No tengo un puto duro, pero sigo conquistando al costado del bienestar ¡Arriba! ¡Resistencia! 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 Vaya hermano, el vals del obrero Este es mi sitio Esta es mi gente Somos obreros, la clase preferida Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción Somos la revolución ¡Sí señor, la revolución! ¡Sí señor, sí señor! Somos la revolución Tu enemigo es el patrón ¡Sí señor, sí señor! Somos la revolución ¡Viva la revolución! En esta democracia y mucho listo que se lucre imprimiendo nuestra clase social Les importa cuatro huevos si tienes catorce hijos y la abuela no se puede esperar Somos los obreros, la base de este juego en la que siempre pierde el mismo clean-up Un juego bien pensado y aunque nos tienen callados Si te joden, si no quieres jugar ¡Resistencia! 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 Resistencia Resistencia Resistencia, resistencia, resistencia ¡Viva, papata! Resistencia ¡Insistimos! Resistencia 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 Resistencia, resistencia ¡Resistencia! ¡Resistencia! ¡Suscríbete al canal!